Llegó la hora de hablar del tan llamado Warren Buffet británico. Estamos hablando de uno de los inversionistas modernos más reconocidos del mundo, Terry Smith, quien ha logrado vencer considerablemente al mercado los últimos 14 años con su fondo, con un método de inversión bastante sencillo, que además comunica bastante a sus inversionistas y publica un excelente reporte anual o una excelente carta anual que será el tercer año consecutivo que estamos leyendo esta carta en el canal. Ahora, Terry Smith había estado logrando retornos anuales de aproximadamente un 18% anualizado, pero después de 2022 su portafolio cayó fuertemente. Ahora, el promedio anual que él ha logrado desde que abrió su fondo hace 14 años es de un 15.3%. Aunque en 2023 no logró vencer al mercado, tuvo un rendimiento positivo. Logró un rendimiento de un 12.4% a comparación del MCI World o el índice global que logró un rendimiento de un 16.8%. Y a comparación del SP500 que logró un 24% de rendimiento en 2023. Cabe mencionar que los retornos que Terry Smith ha logrado, este 15.3% es para sus inversionistas. Esto es después de las comisiones que él cobra, con lo cual su retorno anualizado en realidad es más elevado, pero él, en estos números que nos comparte, ya descuenta esa comisión para ser claro con sus inversionistas, que esa es una de las cosas por las cuales él es reconocido, por la comunicación y la honestidad que él tiene, así como también claramente la integridad. Ahora, 2023 él menciona que fue un año bastante difícil para poder vencer el mercado, ya que, por ejemplo, el Nasdaq subió un 43%, pero de esa subida de 43%, 68% de la subida se debe a las Magníficas 7. Estas Magníficas 7, que se recuperaron muy fuertemente, muchas de ellas no están en el portafolio de Terry Smith. Estamos hablando de que se deshizo de su posición en Amazon. La posición más grande que tiene Terry Smith sí es Microsoft, una de las Magníficas 7, pero, y además, recordemos que fue Google, que fue Apple, que Apple es una parte pequeñísima del portafolio de Terry Smith. Terry Smith tiene una inversión en Meta, una gran inversión en Meta relativa a sus otras posiciones, pero y Nvidia y Tesla, por ejemplo, que no están en su portafolio, y ahí es donde está lo interesante. Nvidia fue 11% del 43% del rendimiento que logró el Nasdaq. Probablemente ustedes no sabían esto, y es por eso que es tan interesante leer las cartas de Terry Smith, porque no solamente aprendemos curiosidades, sino que aprendemos acerca de cómo invierte uno de los mejores inversionistas actuales en el mundo, de qué decisiones toma y por qué toma esas decisiones así, de cómo procesa los perdedores de su portafolio y de cómo ve a los ganadores de su portafolio, de cómo es que no recorta las posiciones cuando están generando rendimientos porque están haciendo las cosas bien, sino porque hay cambios fundamentales o porque hay un mejor lugar donde poner ese capital. Bueno, muy interesante que Nvidia haya sido el 11% del 43% del retorno que logró el Nasdaq. Así, por ejemplo, si ustedes no lograron vencer el mercado, podrán entender en parte que Nvidia fue una de las partes más importantes para ese rendimiento que tuvo el mercado. Ahora, ¿qué pasó con el portafolio de Terry Smith, que tuvo un 12.4% en 2023? ¿Cuáles fueron los detractores más importantes? Bueno, Estee Lauder, que era una de las posiciones principales del portafolio de Terry Smith, al menos una de las grandes, fue un detractor en un 1.8% del rendimiento total del portafolio. Además, aclaremos que él vendió por completo esta posición, diciendo y mencionando a los inversionistas que tuvieron un mal manejo de inventarios, que no supieron pronosticar la demanda en China, esto los puso en problemas, causó que la compañía perdiese una rentabilidad que era bastante importante para la compañía y afectó muchísimo la cadena de suministros. Entonces, una compañía que, a diferencia de los competidores de la misma industria, que varios de ellos siguieron fortaleciéndose y creciendo, esta compañía no logró fortalecer sus marcas, no tuvo un buen manejo de la cadena de suministros, afectó sus precios debido a pronósticos equivocados o el mal manejo de inventarios y el mal manejo de un pronóstico en la demanda esperada. Sí, Stillauder tuvo varias situaciones negativas que causaron que Terry Smith la recortara por completo de su portafolio después de que fue una de los detractores más importantes para su portafolio. La segunda compañía que cayó bastante en su portafolio fue McCormick, que fue un detractor de un 1.1%. Y aclaremos que McCormick aún sigue en su portafolio y él menciona que parte de este colapso en las acciones es debido a que los márgenes para esta compañía no se han recuperado de los últimos años, que podríamos esperar que esto vaya a mejorar con el paso del tiempo. Otra de las empresas que afectó su portafolio fue en 1.6% de Ageo. Esta compañía es conocida por tener algunas de las marcas más importantes y más reconocidas en el mundo de bebidas. Entonces, de Ageo fue un detractor de 1.6%, mencionando que el equipo directivo tuvo cambios. Por ejemplo, el CEO falleció antes de su retiro, alguien que él admiraba mucho por lo que nos dice en la carta, que él considera uno de los mejores CEOs de la era moderna. Y sí, vieron varias situaciones, pero el Ageo ha hecho las cosas bien, continúan haciendo las cosas bien. Sí, las acciones pudieron haber caído, pero recordemos, es una industria en la que sí hay algo de ciclicidad. También nos dice Terry Smith que desde 2021 y 2022 no hubo tanto interés por comprar bebidas y probablemente estar encerrados en sus casas 2020 y, bueno, salir a fiestas en 2021 causó que hubiese un aumento anormal del consumo de bebidas. Pero es una posición que a él le gusta y que va a mantener en su portafolio, la cual, de hecho, ha tenido su portafolio por varios, varios años. Ahora, las empresas que más contribuyeron a su portafolio, ¿cómo es que las ganadoras pueden marcar una fuerte diferencia? Mientras que su perdedora más grande quitó un 1.8% de rendimiento al portafolio, su ganadora más importante fue Meta, que aumentó un 4.5% el rendimiento de su portafolio. La segunda fue Microsoft, es correcto, dos de las magníficas siete. Microsoft tuvo un aumento a su portafolio de un 3.9% en valor. Novo Nordisk, por otra parte, fue la tercera contribuidora más importante para el portafolio de Terry Smith, una compañía que ellos han tenido varios años y que ya ha estado en la lista de contribuidores de rendimiento positivo en varias ocasiones. Este año, Novo Nordisk, que es una empresa que todos han escuchado por las vacunas tan conocidas para bajar de peso, la tan conocida y tan escuchada, Wegovi, o también la podrías conocer por Osempic. Esta compañía dio un 3.6% al portafolio de Terry Smith. Novo Nordisk, una compañía en la que ellos han confiado a lo largo de los años. Y quisiera mencionar específicamente qué es lo que ellos ven diferente de esta empresa, que habla de cómo él analiza la cultura empresarial. Pero antes de eso, mencionemos que la cuarta contribuidora más importante fue L'Oreal, una compañía que es muy similar a Estee Lauder, pero que tuvieron un manejo muy distinto, tanto de la cadena de suministros, como también acerca de las marcas y de cómo ponen atención ellos a distribuir capital para fortalecer marcas, para mantener buenos precios, para mantenerse relevantes, así como también para poder crecer en los distintos mercados y cómo es que se tienen que ajustar a los distintos mercados. Que fue una contribuidora de un 2.1%. Y menciono que Novo Nordisk es una de las cosas más interesantes que leí en esta carta, porque mencionan algo que no había leído anteriormente de esta empresa. Todos hablan de la oportunidad tan grande que son las vacunas para bajar de peso, pero no nos mencionan o no nos hablan acerca de lo que logró eso, de la cultura empresarial que tiene esta compañía para poder buscar innovación. Y es que es la cuarta vez que esta compañía está en la lista de los top 5 contribuidores del portafolio de Terry Smith. Y él menciona que es la única farmacéutica que ellos conocen que busca erradicar los malestares que ellos están aliviando. Es correcto. Ellos están buscando crear medicinas que eliminen los malestares que sus medicinas curan actualmente. Una compañía que está interesada en las personas. Bueno, eso es lo que se menciona, eso es lo que él cree. Recordemos, es una farmacéutica, tiene sus intereses, claro está, pero es una farmacéutica bien manejada. Es una farmacéutica con los intereses alineados y en la cual Terry Smith ha confiado a lo largo de los años y se ha visto muy premiado. Habiendo dicho esto, mencionemos las tres reglas que tiene Terry Smith para invertir en una compañía. Comprar buenos negocios, no sobrepagar por ellos y la tercera y más importante, no hacer nada. Tener paciencia, permitir que se desempeñe tu inversión. Una de sus posiciones más importantes es Microsoft y también es una de las que más tiempo tiene en su portafolio. De hecho, Microsoft lleva ocho veces en la lista de top cinco contribuidores para su portafolio. En un portafolio que tiene 14 años, Microsoft ha estado ocho veces contribuyendo al rendimiento de manera excepcional para su portafolio. Pasó de estar en los 25 dólares que las compraron las acciones en 2011 a bueno, no hace falta mencionarlo, pero por encima de los 350 dólares actuales que se encuentran las acciones de Microsoft, llegando a máximos históricos, siendo una vez más o siendo actualmente la compañía más grande del mundo, por encima de la evaluación de Apple. Y bueno, Terry Smith nos menciona la situación de Meta. Este año, 2023, se ha puesto a pensar que posiblemente debería de abrir un portafolio en el cual solamente tenga una posición. Poner la posición más criticada de todo el año. Y en ese portafolio posiblemente vaya a tener muy buenos rendimientos. Eso es lo que o esa es la teoría que él tendría que poner a prueba. Porque la posición más criticada de su portafolio el último año, en 2022, fue nada más y nada menos que Meta, cuando las acciones colapsaban de los más de 380 dólares hasta los 88 dólares cada acción. Para después de esto, tener una recuperación en 2023 que sería tal que diera un 4.5% de contribución al rendimiento al portafolio de Terry Smith. Entonces, vemos que Terry Smith sabe tener paciencia, sabe no hacer nada. Ahora, muy bonitas las reglas de Terry Smith, que siempre mencionamos, que son tan fáciles de identificar. O no lo son. Y es que, ¿qué es un buen negocio? Porque decir un buen negocio, comprar un buen negocio, ¿a qué te suena? ¿Cómo podemos describir eso? Bueno, Terry Smith lo hace de manera muy sencilla. Pone una tabla en la cual nada más tiene que comparar distintas variables de cada negocio con las variables de los negocios que están en el mercado. Va a comparar las variables de sus negocios con las variables de los negocios del SP500. Entonces, quiere tener en promedio mucho mejores compañías de las que tiene el índice. Así es como se permite vencer al índice. No es una receta secreta. Él, por ejemplo, busca que el retorno sobre el capital empleado sea mayor en sus compañías de las que tiene el índice. Y esa es una de sus métricas más mencionadas, de las cuales más hemos hablado en este canal. De hecho, es una de las métricas en las que más tiempo dedico en mi curso de inversión, que el link está en la descripción, a hablar acerca de ella. Es una de las métricas que podemos utilizar siempre. Y que, bueno, a lo largo del tiempo se ha mostrado como una de las métricas más valiosas y una de las más mencionadas y de las más relevantes para inversionistas o super inversionistas, como lo fue Charlie Munger y ahora como lo es Terry Smith. Y no termina aquí. Después de ver que la compañía tiene un buen retorno sobre el capital empleado, quieres ver que la compañía tenga un buen margen bruto. Claro, un margen bruto mayor del promedio que tienen las compañías del S&P 500. Por otra parte, quieres ver que tenga un mejor margen operativo que el promedio de las compañías que están en el S&P 500. Y además de eso, estamos hablando de que quieres ver que tengan una deuda más baja de la que tiene, de la deuda que tienen las compañías en el S&P 500. Y así ya tenemos muy claro lo que necesita tener una compañía para ser considerada una buena compañía o una excelente compañía. Un mejor retorno sobre sus inversiones, un mejor retorno sobre el capital que utiliza en su negocio, que tenga mejores márgenes que el promedio, ya sean márgenes brutos y también márgenes operativos. Así como también necesita tener una menor deuda, un menor riesgo que el resto de las compañías. Cosas que son ya bastante sencillas de aplicar. Pero además nos deja claro que en esta gráfica no podemos confirmar que sí sean mejores que el promedio porque falta algo. Ya checamos que tengan mejor retorno sobre el capital invertido o mejor retorno sobre el capital empleado. Además, checamos que tuvieran buenos márgenes, pero falta revisar el posible crecimiento. Él nos dice que si las compañías no van a tener un buen crecimiento a futuro, donde puedan seguir invirtiendo capital, no tiene mucho sentido estar posicionadas en ellas. Entonces Terry Smith busca empresas o busca invertir en compañías que tengan un camino de crecimiento para los próximos años. Eso es lo que en su conjunto logra crear una buena compañía a los ojos de Terry Smith. De hecho, en 2023 el promedio de crecimiento de flujo de efectivo de las compañías de Terry Smith fue de un 14% a comparación del flujo de efectivo que las compañías generaron en 2022, las de su portafolio. Con lo cual vemos un crecimiento de flujos de efectivo de doble dígito. Y también permítanme mencionar un dato muy interesante que nos deja en su carta anual. Nos dice que la fecha promedio de fundación de las compañías en su portafolio es de 1916. Entonces la edad promedio de las compañías en su portafolio es más de 100 años. Invierte en compañías que han perdurado a lo largo de los años. Y la rotación de su portafolio, la regla de no hacer nada, sí se cumple bastante bien. Ya que la rotación que hubo después de acá, podríamos mencionar, vendió Estee Lauder y también vendió Amazon, también adquirió Fortinet. Bueno, la rotación de su portafolio fue únicamente de un 11%. Todo lo demás se quedó igual a 2022. Quisiera dejarles aquí una imagen de un cartoon que presenta Terry Smith en su carta anual. Un cartoon que nos habla de cómo cuando alguien dice algo, las cosas se pueden malinterpretar. De cómo de una palabra puede surgir pánico en el mercado. De una opinión, de un analista, de una entrevista. Todo puede malinterpretarse y causar irracionalidad. Y es por eso que el mercado es irracional. Porque cuando hay miedo, el miedo suele contagiarse. Cuando hay euforia, la euforia suele contagiarse. Y ambos pueden ser muy rápidamente. Aunque dicen que la bajada es mucha más repentina y mucho más rápida de lo que es la subida. Se contagia mucho más fácil el miedo de lo que se contagia la euforia. Eso es lo que nos ha dicho la historia. Eso es lo que nos mencionan los superinversionistas. Uno de ellos es Warren Buffett. Y Terry Smith ha sido un aprendiz de Warren Buffett y de Charlie Munger, al menos a lo lejos. Por cierto, ahora me gustaría mencionar una frase que deja Terry Smith en su carta anual. Una frase de uno de mis superinversionistas favoritos de toda la historia, que fue Charlie Munger. Y menciona que ha visto muchas frases mencionarse de este superinversionista, ahora con su fallecimiento. Y no ha visto esta frase. Una que a él le parece una de las más aplicables en estos momentos. Debido a la incertidumbre que hay por la inflación que vimos. Porque estamos viendo que ahora todos pronostican una recesión. Y saben cuándo va a suceder una recesión. Todos pronostican cuándo son los recortes de tasas de interés. ¿Dónde van a parar las subidas de tasas de interés? Y sobre todo eso, que la gente menciona. Yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo sé para dónde vamos. Ya sé qué está pasando, ya van a bajar las tasas. Bueno, él menciona esta frase de Munger, que cree es bastante acertada. Y dice, si no estás algo confundido por todo lo que está pasando, es porque no lo estás entendiendo. Sí, el entender las cosas actualmente deben de generar algo de confusión. Porque así es la economía, así es la macroeconomía, así es lo que estamos viendo en estos momentos. Es un escenario incierto en el que hay algo de confusión. En el que se tiene que generar algo de confusión. No podemos ser certeros o no podemos estar certeros acerca de la macroeconomía. Lo que sí podemos hacer es investigar de la mejor manera nuestros negocios y buscar los negocios más resilientes que sean superiores a la media para que así se puedan desempeñar mejor que el promedio a lo largo del tiempo. Y eso es lo que ha permitido tanto a superinversionistas como Charlie Munger y Warren Buffett como al superinversionista conocido como el Warren Buffett británico lograr vencer al mercado a lo largo del tiempo. Y quiero cerrar por mencionar su opinión acerca de la inteligencia artificial y cierro con esto porque sé que a varias personas lo van a molestar y posiblemente a las personas que más les molesten no van a seguir en el video hasta este punto. Y es que él nos habla acerca de la inteligencia artificial y la evaluación de Envidia, por ejemplo. Ya que la inteligencia artificial fue el tema más mencionado en 2023. Las empresas que estaban expuestas a la inteligencia artificial subieron bastante en el valor de sus acciones. Una de ellas está en su portafolio y es Microsoft, que ahora se ve como una de las claras líderes líderes en el despliegue de la inteligencia artificial y Envidia a una de las claras líderes en el despliegue de los chips que se necesitan y de todo el poder de procesamiento que se necesita para la inteligencia artificial. Y él nos explica esta situación con un ejemplo que él aprendió de Warren Buffett porque da crédito a Warren Buffett por este ejemplo que nos comparte para poder entender lo que está pasando. Dice que está en un estadio. Hay un estadio actualmente. Se está jugando un partido de fútbol. Están muy próximos a la portería, con lo cual todas las filas actualmente están sentadas. Pero mientras más se acercan a la portería y más probable se ve el gol, la fila de adelante se levanta. La segunda fila tiene que levantarse porque ya no puede ver lo que está viendo la primera fila. Porque se han levantado, ahora están obstruyendo su vista. Entonces con eso hacen que la tercera fila ahora ya no pueda ver. Y la tercera fila ahora también se tiene que levantar. Y esto lo dice que ahora todos en el estadio se tuvieron que levantar para poder estar viendo el partido. Y ya todos están viendo a ver si va a hacer gol o no. Sin importar si va a hacer gol o no. El punto es que ahora todos están viendo lo mismo que estaban viendo antes, pero de una manera más incómoda. Porque ya no están sentados. Ahora están parados, apretados, están entre personas, hay movimiento. Y sí, dice que eso puede ser lo que vaya a suceder con la inteligencia artificial. Que no es que vaya a haber únicamente unos ganadores. Sino que ahora todos se tengan que ajustar a la inteligencia artificial. Que ahora todos se tengan que levantar. Que tengan que manejar sus negocios de una manera un poco más incómoda por un tiempo en lo que otra vez todos deciden sentarse. Y cuando vuelva a haber una nueva tecnología, algo muy innovador, otra vez la primera fila se va a levantar. Después la segunda se tendrá que levantar. La tercera se tendrá que levantar. Hasta que otra vez se regularice el mercado. Todos se ajustan y se vuelven a sentar. Esto es lo que él dice que ha sucedido a lo largo de la historia. Y aunque esta vez pudiese ser diferente, él nos lo explica con esta situación y es lo que él está viendo. Por otra parte nos da ejemplos de las compañías que parecían ser ganadoras en una industria. Así como actualmente es Microsoft y Nvidia y no sabemos qué va a pasar. Él menciona, cuando estábamos hablando de los microchips, Intel era la clara ganadora. Ahora, bueno, Intel no es una de las claras ganadoras. Cuando estábamos hablando de los mejores celulares de la tecnología celular, Nokia era la clara ganadora. ¿Y quién terminó siendo la ganadora de los celulares? Pasamos a los smartphones, a los celulares inteligentes. ¿Y quién era la posible ganadora? Bueno, era BlackBerry. Pero ahora no es BlackBerry. ¿Quién está en la línea, en la cima? Podríamos decir que Samsung de parte de los Android. Pero principalmente es Apple. Y claro, está con diferencia. Apple ha sido la líder en los smartphones. ¿Y quién es uno de los ejemplos más claros que hemos visto en la historia? Bueno, las redes sociales. La líder de las redes sociales era MySpace. Ahora, bueno, además de que no sabemos qué es MySpace, aunque sí podemos escuchar de Nokia todavía, sí podemos saber qué es BlackBerry. MySpace fue algo que vio un cambio muy repentino. Sí, ahora está Facebook, Instagram, WhatsApp como líder. Y Facebook podría estarse quedando algo atrás, así lo mencionan muchos. Pero, ¿quién está como líder también? TikTok podría estar como líder. Pero está luchando contra Instagram. Y Instagram está ganando tiempo de los usuarios. Entonces, sí. ¿Quién va a ser la ganadora de la inteligencia artificial? ¿Acaso serán Microsoft y Nvidia? ¿O será un caso como los que hemos visto a lo largo de la historia? ¿O será que habrá muchos ganadores? ¿O será que será como en un estadio? Que todos tendrán que pararse para poder ver el partido. Para poder continuar teniendo visibilidad. Inversionistas, para mí, estas cartas anuales son muy valiosas. Aprendo bastante y disfruto mucho de esta información que Super Inversionistas nos comparten. Entonces, llegó la hora. Hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.